Las redes sociales han transformado el comportamiento de la humanidad. Hoy en día, un solo mensaje de texto o un tuit bien podría generar una revolución social o incluso son capaces de salvar una vida. Estamos inmersos en un mundo virtual fascinante y peligroso. Por donde quiera que lo mire, las redes en Internet nos tienen literalmente enredados. Arrasador triunfo de Rafael Correa en Ecuador. Su nombre es uno de los más buscados en portales como Google. Aquí ya no manda la parte de atrás. Mientras una débil oposición vaticina un modelo de gobierno autoritario. Se cree un rey, se cree que manda sobre todo. El voto popular demuestra que más del 60% de los ecuatorianos quieren que se quede. Que si tiene que reelegirse, bienvenido sea. En Twitter, Rafael Correa comienza a aparecer como posible sucesor de Hugo Chávez. Analizamos con expertos. Creo que es el candidato favorito para que asuma ese liderazgo. Y hasta se lo preguntamos directamente al presidente. ¿A usted le gustaría? ¿Qué opina de estas especulaciones? También una adorable bebé ecuatoriana con síndrome de Down causa una revolución virtual al convertirse en modelo de trajes de baño. El rato que la marcó, o sea, yo no tenía palabras. Te juro, fue como solo vi los flashes que salieron por todas partes. En nuestro tuitómetro descubrimos que el fútbol de Latinoamérica es una joya de invaluable valor en el extranjero. Y fuimos en busca de los involucrados a Rusia. Estos aquí me costaron, no son los más caros, pero me costaron 700 dólares. En Facebook y Twitter les medimos el pulso a la opinión de los jóvenes. Una de sus actuales preocupaciones es el acceso a la educación universitaria. Yo tengo una hora de clase de derecho penal. Y nosotros descubrimos lo que son capaces de hacer en Europa del Este con tal de obtener un título. No querían que yo esté aquí estudiando, querían que me regrese a mi país. Y los seguidores en Twitter de una peculiar familia ecuatoriana en Nueva York ya se cuentan por cientos de miles. Les presentamos a los Carpio, los sextillizos más famosos de la Gran Manzana. Una enfermera me cogió del brazo y me dice, es algo anormal, se ve cinco corazones palpitando. Además, ¿sabía usted que el segundo canal más visto en YouTube en Ecuador le pertenece a Enchufe TV? Bueno, Enchufe TV yo siempre digo que es jugar en serio. Descubra cómo de la nada un grupo de cineastas están haciendo dinero en las redes sociales con sus peculiares cortometrajes. Por todos estos acontecimientos, sin duda alguna, estamos enredados. La contundente victoria de Rafael Correa desató una guerra de opiniones en las redes sociales. Y para muestra les vamos a mostrar los Twitter que nos han llegado a nosotros. Angelo Greco nos dice, la esencia de la democracia está en la renovación. Vamos a continuar leyendo otro de los Twitter que nos llegan. Aquí, Robinson Barbosa nos está diciendo, 10 años más, señor presidente. Sin duda, es el reflejo de una sociedad polarizada ante la denominada revolución del siglo XXI. Una ideología que levanta a Paul Vareda por donde va. Luego de este aplastante triunfo, el liderazgo de Correa en Latinoamérica es indudable. Incluso su nombre comienza a sonar como posible líder de la región. Las urnas han cerrado y el triunfo de Rafael Correa parece inminente. Aunque todavía se espere el resultado del conteo oficial de la votación, los Essex Paul le dan como vencedor en esta contienda con el 60% del voto del electorado. Lo suficiente como para ganar la reelección en una sola vuelta. Acercarse a votar con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, pero sobre todo con infinito amor por la patria. Confiado y siempre bien resguardado, Correa llegó esta mañana hasta un recinto electoral ubicado al norte de Quito para ejercer su derecho al voto. Lo mismo hicieron sus contendores que según estas mismas encuestas a boca de urna, ubica en segundo lugar al ex banquero Guillermo Lazo, seguido de Lucio Gutiérrez. Correa es el único que ha hecho muchas obras. Lleva mucha ventaja este sujeto que es presidente de turno. A esta hora Correa se encuentra en el Palacio de Carondeleda, acompañado de sus más cercanos colaboradores. Dentro de poco saldrá al balcón del Palacio Presidencial para dirigirse al pueblo que lo volvió a elegir. Esta contienda no deja de ser histórica porque es la primera vez que un mandatario en funciones es reelecto. Este escenario no se había visto durante los últimos 100 años de vida republicana del Ecuador. Después de un triunfo, y más aún si es un triunfo abrumador, esperamos de que el próximo gobierno, si es que Correa es el triunfador, pues sea un gobierno que una más a la gente. Opositores como Gustavo Larrea anticipa un modelo de gobierno autoritario. Se cree un rey, se cree que manda sobre todo, y va cada vez más acumulando más poder. Ahora que la imagen de Correa goza de popularidad en toda Latinoamérica, su nombre comienza a cobrar fuerza. El presidente Correa podría asumir el liderazgo en la región, pero aunque él ha dicho que no, creo que en el tema de la ALBA y el tema de UNASUR, inclusive creo que es el candidato favorito para que asuma ese liderazgo. ¿A usted le gustaría? ¿Qué opina de estas especulaciones? Este Chávez no esté, este yo no esté, vendrán muchos más que continuarán con ese trabajo. Muy interesante. Ahora creo que sería oportuno hacerle ahora mismo otra pregunta al presidente Correa, pero lo vamos a realizar a su cuenta personal de Twitter para ver si nos responde en el transcurso del programa. Señor presidente, ¿convocaría a una futura consulta popular que bien podría ampliar su periodo presidencial por cuatro años más? ¿Qué opinan ustedes? Sus comentarios hágalos llegar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Galo Ecuador. Y también leeremos en vivo los comentarios que hagan a nuestro grupo en Facebook, Enredados con Galo Arellano Oficial. Ya regresamos. Una bebé ecuatoriana con síndrome de Down ha hecho noticia mundial al convertirse en imagen de una prestigiosa línea de trajes de baño para niños. Una diseñadora española la descubrió en las redes sociales y ahora sus orgullosos padres nos cuentan cómo este angelito logró incursionar en la industria de la moda. Lista, lista. Acaba de cumplir un año de edad. Apenas intenta balbucear sus primeras palabras, pero Valentina Guerrero ya hace titulares en la prensa mundial. Su rostro angelical es la imagen de la nueva colección de trajes de baño de la diseñadora española Dolores Cortés. Se trata de la primera bebé con síndrome de Down, que es escogida para representar a una marca de trajes de baño de alta costura. La vio a Valentina y lo primero que dijo, no, yo quiero que la bebé esté en el catálogo. Y fue así. Sus orgullosos padres cuentan que por esas cosas de la vida, la representante de la diseñadora en los Estados Unidos observó en las redes sociales las fotografías de Valentina y atraída por el carisma que emana, decidió escogerla como la modelo principal de su nueva creación. Representa a la marca, ella es la modelo oficial, que tiene su contrato exclusivo, no puede usar otros tenos de baño durante este año que no sean Dolores Cortés. Valentina llegó a este mundo sorpresivamente con la trisomía 21, más conocida como síndrome de Down, una condición que no distingue razas, culturas ni clases sociales. De cada 700 concepciones en el mundo, una padece este trastorno genético caracterizado por rasgos físicos peculiares. Pero los nuevos avances en la ciencia junto con las nuevas leyes del aborto, están cambiando dramáticamente estas cifras. Es decir, cada vez hay más parejas que prefieren abortar y los niños con síndrome de Down van desapareciendo. Tuve un embarazo precioso, o sea, lleno de ilusiones, los típicos estragos, pero nada extraordinario. Y el rato que dimos a luz nos enteramos que Valentina venía con síndrome de Down. Me sentía perdido, estaba muy confundido, como que no asimilaba lo que me acababa de decir el doctor. Pero en cuestión de meses, esta bebé demostró de lo que es capaz un ser humano cuando le brindan la oportunidad de vivir. Como toda modelo de pasarela, realizó una sesión de fotografía en una de las islas más exclusivas de Miami. Nuestras cámaras estuvieron presentes el día en el que Valentina hizo su debut en uno de los eventos de moda más prestigiosos del mundo, de la mano de Dolores Cortés. Hacer ver que una niña de síndrome de Down es un encanto, es una preciosidad y puede hacer lo mismo que otras niñas. Y entonces hemos hecho la colección infantil, ella es nuestra imagen. El rato que la marcó, yo no tenía palabras, te juro, fue como solo vi los flashes que salieron por todas partes y la gente que se paró y empezó a aplaudir. O sea, para mí me llenó el alma porque ella la estaba presentando con orgullo y miren, este es mi nueva modelo. La nueva colección de trajes de baños para bebés saldrá a la venta en enero del 2013. Si los padres de Valentina hubieran tomado la decisión de abortarla, como lo hace el 90% de parejas que se encuentran en esta difícil y controversial situación, se hubieran perdido de esta experiencia excepcional. Cuando deja las pasarelas y el glamour a un lado, Valentina sigue un riguroso tratamiento de estimulación corporal que está haciendo milagros en los cuerpos de estos angelitos. En este momento nosotros estamos trabajando con Valentina, tratando de que ella mejore su parte motora gruesa y de su balance, haciendo que su tronco tome más fuerza muscular y adquiera ella en sus músculos más tono. Así continúa adelante Valentina, fortaleciéndose y preparándose para un futuro que todos aseguran está lleno de triunfos y esperanzas. Seguimos recetando sus comentarios a través de las redes sociales. ¿Traería usted al mundo a un hijo con síndrome de Down? Sus respuestas, por favor, háganos llegar a nuestro Twitter, arroba Galo Ecuador. Aquí tenemos a Rosa Toledo que nos dice, un hijo con síndrome de Down es una bendición, sería cruel abortarlo. Vamos con otro Twitter. Aquí nos llega otro comentario de Patricio Quintana que nos dice, abortarlo sería una crueldad y es una decisión de pareja que se tiene que respetar. Ustedes ya lo saben, arroba Galo Ecuador. Ya volvemos. No hay duda de que estamos más enredados que nunca.